Que vole cumpi Soy aquí Miguelillo Haciendo un videico con un cumpi Presentate cumpi Que te presentes puto Putico con texta Bueno como veran no se atreve Negro Negro Sube Ay que me han congelado vuelve atras Ni Esta congeladico Ayuda Congelo? Si 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 Ya lo se el me congelo A ver que me dijo Nooo Me ha esputadito Nooo Nooo Que maldito Por que hizo esto? Lo que también hizo Nooo Nooo Ahora no tengo cuentita Nooo 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 Nooo